Para leer un número es importante separarlo por cifras de derecha a izquierda en grupos de tres, ya que esto nos va a determinar cuándo pasamos al siguiente periodo. Al juntar dos grupos de tres, brincamos en este caso al periodo de los millones, y luego al juntar otro grupo de seis cifras, brincaríamos al periodo de los billones, y así continuaríamos en el caso de los números enteros. Aquí se asume que el punto decimal está al final o a la derecha del número tres, no está escrito, ahí lo podemos anotar o no. De hecho aquí están anotados también los espacios para los subórdenes o números decimales. En este caso no hay problema, no tenemos que preocuparnos. ¿Hasta dónde llegó el número? Una vez que se separó, la lectura será de izquierda a derecha. Es decir, empezando por el orden superior. Aquí el cinco está en las decenas de millar, así que se va a leer como cincuenta, y la unidad del millar aquí es siete. Así que lo vamos a escribir como cincuenta, aquí pone cincuenta, y siete, y en este caso mil. Ya terminamos la parte de los miles y vamos a las unidades. Aquí empezando a leer cien, veinte y tres, es decir, ciento veintitrés. Hay que recordar que los veinte no se separa y se escribe todo junto. Así que, bueno, vamos aquí a escribir, sería ciento veintitrés, así todo junto. Para leer el siguiente número, se observa que todas sus cifras están dentro del campo de los enteros. No hay ninguna cifra en algún campo o suborden, no hay decimales. Por lo tanto, separando cada cifra en grupos de tres de derecha a izquierda, uno se dará cuenta que se llega hasta el orden de las unidades de millón. Por lo tanto, al momento de leer el número, ahora de izquierda a derecha, sería tres millones, y luego ahora brincamos al campo o al grupo de tres de los miles, seis, son de las centenas, es decir, seiscientos, siete de las decenas, setenta, y cinco de las unidades, cinco, pero mil. Por lo tanto, sería tres millones, seis, ciento, setenta, y cinco, ¿ok? Cinco mil. Ahora pasamos al último grupo de tres cifras, centenas, decenas y unidades. Entonces, empezaríamos a leer al cinco como quinientos, quinientos, cuarenta, y cuatro. De esta manera, ya se pudo leer el número. Y por último, se tiene la lectura del siguiente número. Se observa que hay un punto decimal, por lo tanto, habrá cifras en el campo de los órdenes, y cifras en el campo de los subórdenes. Por lo tanto, separando a partir del punto decimal en grupos de tres cifras de derecha e izquierda, uno se dará cuenta que en el caso de los órdenes, llegamos hasta las unidades de millar. Por lo tanto, la lectura sería de izquierda a derecha como siete mil, y luego aquí hay un cero, no hay centenas, pero sí hay dos decenas, y no hay unidades. Así que sería siete mil, veinte. Hasta ahí sería la parte entera y la parte decimal. Se observa que la última cifra llega hasta el suborden de los centésimos. Así que se va a leer todo el número, como se hace en la parte entera, pero al final se le agrega hasta el suborden que se llegó. En este caso, siete mil veinte y, voy a poner aquí, nueve, en este caso, centésimos. Ahora, en Math2Me es más sencillo estudiar, ya que organizamos las más de mil novecientas clases. Ve al canal de Math2Me en YouTube, selecciona una materia, luego un capítulo y ahí tendrás varios videos para estudiar. Tenemos aritmética, álgebra, geometría, geometría analítica, precálculo, cálculo diferencial, cálculo integral, entre otras más. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete al canal y aprende matemáticas con Math2Me.